¿Qué es la planificación estratégica? Todas las empresas hacen planificación estratégica y dentro de ella tienen que proyectar ingresos y gastos. Esa proyección de ingresos está normalmente afectada por lo que pasa con la economía. Y esto ocurre porque las empresas no operan en un vacío, sino funcionan en un contexto determinado que tiene características económicas, políticas, sociales, etc. El objetivo de este seminario es justamente analizar todo ese conjunto de variables que van a determinar el futuro de las empresas en el mediano plazo en el Perú. Y va a ser una herramienta sumamente útil para poder hacer mejor planificación estratégica. La plana gerencial de todas las empresas modernas en el Perú es la responsable de tomar decisiones y por ende de reactivar esa inversión. Pero para poder hacerlo en mejores condiciones, necesita conocer ese entorno económico que va a determinar que lo que planifique tenga altas probabilidades que se cumpla. Por ejemplo, supongamos que se quiere saber qué cosa va a pasar con el precio del dólar. Si bien es cierto, nadie puede pronosticar con precisión qué cosa va a pasar, si el seminario pretende otorgar una serie de elementos que van a facilitar que esta plana gerencial, que estos decisores tengan mayores elementos para aproximarse a lo que realmente va a ocurrir. Los invitamos al seminario de alta dirección, claves económicas para la toma de decisiones, organizado por la Escuela de Postgrado del Universidad del Pacífico, que se llevará a cabo este jueves 20 de abril de 8 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Ahí conoceremos las claves del futuro económico del Perú.